¿Qué onda? Hoy de saber es sobre uno de los monumentos más impresionantes de Turquía, la Mezquita de Suleyman y el Mausoleo de Hurrem. La Mezquita de Suleyman se encuentra en Estambul, una de las ciudades más importantes de Turquía. Es una de las mezquitas más grandes y bellas del mundo y es conocida por su impresionante arquitectura y detalles exquisitos. La mezquita fue construida en el siglo XVI por el sultal Suleyman el Magnífico. Aquí también podemos ver el Mausoleo de Hurrem, que se encuentra junto a la Mezquita y es un impresionante ejemplo de la arquitectura otomana. Hurrem, también conocida como Roxelana, fue la esposa legítima de Suleyman y con ella comenzó el Sultanato de Mujeres. Cuando entramos en la Mezquita, lo primero que notamos es la gran cúpula central, que se eleva majestuosamente sobre nosotros. Es una verdadera obra maestra de la ingeniería, con 47 metros de altura. La cúpula es hermosa y con suerte te puedes encontrar algún gatito. Las ventanas están adornadas con hermosas vidrieras que dejan entrar la luz del sol, creando un ambiente mágico en el interior de la mezquita. En el complejo se pueden ver dos mausoleos. En uno de ellos está enterrado Suleyman el Magnífico, acompañado de otras seis tumbas, entre las cuales está la de su hija, Mariam. En el mausoleo de Hurrem podemos encontrar el sarcófago de Hurrem en el medio y se encuentra acompañada por el príncipe Mehmed, quien fue nieto de Hurrem, hijo de Selim II. Y la tercera tumba pertenece a Hanim Sultan, hija de Atise, quien fue la hermana de Suleyman. Así que ya sabes, si planeas visitar Estambul, no te pierdas la oportunidad de conocer la mezquita de Suleyman y el mausoleo de Hurrem. Te aseguro que será una experiencia inolvidable y hasta relajante porque te puedes sentar en la alfombra. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!